Voy a morir, te lo juro me voy a morir Y no sé cuándo, pero algún día voy a morir Tengo miedo que esta sea mi última conversación Tengo miedo a morir en los brazos de un teleoperador Voy a morir, te lo juro me voy a morir Me estoy muriendo y no parece que se vaya a revertir Te parece bien llamar a un hombre en esta situación Te parece si me voy haciendo la extrema opción Vas a morir, te lo juro te vas a morir Y no sé cuándo, pero algún día vas a morir Y aunque pueda ser que no hayas tenido más elección Yo de ti me iría y buscaría un trabajo mejor Creo que este es el mejor momento para acabar la canción No sea que vean que no has hecho nada y te llamen la atención Y no sé cuándo, pero algún día vas a morir Y no sé cuándo, pero algún día vas a morir No se cuándo, pero algún día vas a morir